Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos o buenos días a todos los seguidores de Más Músculo. Bueno, como ya anuncié en su día, os voy a hacer una secuencia de vídeos que tienen que ver con los mecanismos de hipertrofia muscular, todos los mecanismos que hay para la hipertrofia muscular, donde os daréis cuenta como muchas veces no es necesario hacer lo que pensamos, de llegar al fallo, llegar al dolor muscular, etc. Bueno, pues los iré explicando uno a uno, los que hay, o al menos los que conozco, y qué repercusión tienen, o bien con la dieta o bien con el entrenamiento, dependiendo cuál sea la implicación que tienen para ello. Pues, bueno, vías de hipertrofia muscular hay muchísimas, ¿vale? Siempre en todos los escritos de culturismo y demás, pues bueno, de lo que se habla prácticamente únicamente es de la vía de MTOR, y la verdad es que, bueno, esta es una vía que es exclusiva de los mamíferos y la verdad es que es una vía importante, quizás sea muy relevante para nosotros porque está directamente relacionado con la dieta, mientras que otras vías de crecimiento muscular están relacionadas con acciones de hormonas, citoquinas o con el estrés mecánico, etc. Mientras que esta está directamente relacionada con la dieta, ¿vale? Entonces es de la que más se habla, quizás es la que más fácilmente se puede modificar, aunque yo no lo creo, no lo creo, ¿vale? Porque todas las vías de crecimiento muscular de hipertrofia que se pueden activar mediante el entrenamiento son muchas y muy fáciles, ¿vale? Y no es necesario agotar el sistema nervioso en todas, no es necesario... No sé si alguna vez habéis planteado que cómo puede ser que un velocista, por poner un ejemplo, que es una persona que no llega al fallo muscular, que no genera gran cantidad de residuos, que no hace entrenamientos muy fuertes, que no entra con cargas pesadas, que no tiene una carga mecánica fuerte, etc. Le pueden crecer las piernas a los niveles que le llegan a crecer, que son bastante grandes. Entonces, bueno, hay muchos mecanismos de hipertrofia, ¿vale? Y el encargado con la vía MTOR, digamos, pues bueno, es la antagónica a la vía MPK, una necesita de la otra para que se pueda dar a cabo y es quizás la que más podemos manipular con la dieta, ¿vale? Bueno, la vía MPK todavía queda mucho por estudiarla, aunque se habla de ella muchísimo, queda mucho por estudiar todavía, los oncólogos son los que la estudian porque están relacionados con el cáncer y todavía están muy verdes, ¿vale? Es decir, conocer la vía MPK no dice nada nuevo, sino simplemente explica el por qué, ante ciertas circunstancias, el músculo crece, pero no está diciendo nada nuevo. Es algo que ya se viene sabiendo hace mucho, que ante un exceso de calorías, de insulina y de aminoácidos, pues la masa muscular crece, ¿vale? ¿Qué sucede? Que crece en una primera instancia, pero no podemos obligar al músculo a crecer de manera indefinida si no hay una modificación genética para ello, ¿vale? Que ya entraré en las otras vías. Pero si no hay una carga mecánica que nos obligue al músculo a la larga a seguir progresando, simplemente por la comida no podemos acentuarlo, por así decirlo, ¿vale? Solamente en unas etapas iniciales y luego ya tiene que ir acompañado sí o sí de entrenamiento y demás. Por eso, la gente que tiene problemas, ¿vale? Problemas de desnutrición, etc., simplemente empezando a comer más vuelven a recuperar masa muscular. Hasta un punto en el que luego ya a partir de ahí simplemente se ponen más gordos, pero no recuperan más masa muscular porque esta vía no puede actuar de manera indefinida sobre el músculo esquelético, ¿vale? Como digo, es una vía que está sin estudiar, es una vía que aunque continuamente parece que siempre queremos activarla y que esté activa, es bastante peligrosa, está relacionada con los tumores y los cánceres y demás. Entonces, bueno, yo creo que es una vía que tampoco hay que activarla tanto, sino que tiene que estar en un ligerísimo desequilibrio entre la degradación y la construcción, entre la vía MPK y la vía MTOR favorable a la MTOR en los periodos de hipertrofia y favorable a la MTOR en los periodos de definición, pero no continuamente activándola. ¿Cómo se podría actuar? Bueno, esta vía se activa con cantidades grandes de calorías, es un requisito indispensable prácticamente, que haya superávit calórico, presencia de insulina, que es la hormona transportadora, y luego algunos indicadores, como podrían ser la leucina y demás, de hipertrofia muscular. ¿Por qué la leucina o los BCAAs y tal? Porque son los que tienen una metabolización prácticamente muscular pura y dura, ¿vale? Se utilizan únicamente para construir masa muscular. Y de ellos tres, el que más presente está casi en un 50%, ¿vale? Es la leucina. Entonces de ahí viene la idea de que comer mucho a todas horas con presencia grande de hidratos de carbono provoca hipertrofia de hidratos de carbono y de aminoácidos, ¿vale? De proteínas. Esto tiene ciertos inconvenientes, como por ejemplo, que hay que estar comiendo continuamente, ¿vale? O si queremos activarla continuamente, hay que estar comiendo continuamente. Y sucede una cosa, que el sistema nervioso central, digamos, es el que atiende todas las demandas del cuerpo. Cuando nosotros hablamos de sobreentrenamiento, solamente nos ceñimos al entrenamiento. Pero la verdad es que el sobreentrenamiento del sistema nervioso, el sobreentrenamiento muscular es discutible si existe o no. Pero el sobreentrenamiento del sistema nervioso o la sobreexigencia del sistema nervioso sí que existe, ¿vale? Hay periodos, hay momentos en los que las demandas del sistema nervioso son muy superiores a las que él puede hacer frente de manera 100% funcional. Y una de ellas, por ejemplo, sería intentando aumentar esta vía continuamente. Es decir, si nosotros continuamente tenemos el cuerpo en un estado digestivo, de digestión, ¿vale? El sistema nervioso central a su vez se divide en simpático y parasimpático. Y el parasimpático a su vez sale otra rama, ¿vale? Que es el entérico que se encarga de las digestiones. Entonces, como veis, toda actividad parasimpática también conlleva una utilización del sistema nervioso central. Y por lo tanto, unas demandas, unas exigencias. Entonces, un cuerpo que está continuamente comiendo. Una persona que está entrenando bastante fuerte. Cada más tiene exigencias laborales, problemas familiares, etc. Es probable que el sistema nervioso al final no funcione bien. Y de ahí viene que cuanto más estrés llevamos, las digestiones pueden ser peores, ¿vale? Entonces, para activar la vía emetor, hoy en día está muy de moda comer mucha cantidad de hidratos de carbono antes del entrenamiento, durante, después, para prevenir también el catabolismo. Y bueno, luego ya todo lo que lo queramos alargar en el día. Vale, esto me parece un poco un error, ¿vale? O sea, yo creo que el entrenamiento debe ser catabólico por naturaleza. Debe de haber ciertos requisitos para que se dé la supercompensación. Durante el entrenamiento no podemos favorecer el anabolismo. ¿Vale? O sea, el cuerpo humano no va a estar creciendo cuando el sistema nervioso parasimpático está reducido al máximo posible porque el parasimpático está activado. Y más está activado el parasimpático cuanto más exigente sea la actividad física, ¿vale? Porque el sistema nervioso parasimpático es el de lucha o huida, es el que nos mantiene, el que ha sido capaz de mantenernos a salvo, digamos, del entorno, ¿vale? Entonces, por naturaleza, durante el entrenamiento no se puede construir masa muscular, es imposible. Entonces, también por naturaleza, durante el entrenamiento tampoco deberíamos indudar el cuerpo de hidratos de carbono y demás porque puede traer problemas digestivos, problemas de hiperglucemias, etc. Es muy común ver gente que antes de entrenar toma 100-150 gramos de amilopectina o de destroza o de cualquier hidrato de carbono, durante también, después también, a la hora del batido o de post-entreno vuelven a comer grandes hidratos de carbono y demás. Y estas personas al final lo único que consiguen es sentir una gran sensación de hinchazón en el estómago, un gran embuchamiento, ¿vale? Porque la digestión no se ha hecho correctamente, no se está haciendo correctamente, incluso puede llegar a pararse, ¿vale? Da igual si se mete insulina exógena, si no, etc. Durante el entrenamiento se produce una ligera resistencia a la insulina, por lo tanto, esa insulina exógena puede frenar el cortisol, pero no va a favorecer el anabolismo. Entonces, para activar esta vía debemos de hacer ingestas grandes de todos los macronutrientes, pero no continuamente. Hay épocas en las que debemos de favorecer durante el día la vía MPK, para mí es durante el entrenamiento, fijaos lo que os digo, es curiosamente lo contrario de lo que se está poniendo de moda. Durante el entrenamiento comer muchísimo todos los nutrientes, repartirlos en torno al entrenamiento y luego lo otro no. Para mí, personalmente, la mayor parte de nutrientes debería de repartirse cuando el sistema nervioso parasimpático está trabajando. Cuando todas las reconstrucciones, las labores de limpieza, las labores de supercompensación, etc. se está dando. Y cuando el sistema nervioso simpático está a tope, que es el de lucha y huida, que es cuando estamos entrenando, lo que tenemos que hacer es favorecer todo lo posible, esa quema de grasas y esa quema de reservas energéticas que nosotros tenemos dentro. ¿Cómo se traduce esto? Creo que durante dos horas antes del entrenamiento no deberíamos hacer ninguna comida más o menos sólida copiosa, para que no deba de ir sangre al estómago mientras entrenamos. Yo si entreno en cuádriceps, quiero que toda la sangre se distribuya en el cerebro, para poder centrarme y en los cuádriceps. No quiero también que se tenga que dividir en el estómago, ¿vale? En el estómago y en el hígado, ¿vale? O sea, el hígado es un reservorio de sangre. El hígado puede acumular muchísima sangre. ¿Qué sucede si está haciendo la digestión? Pues que entonces todo ese reservorio no lo utilizamos, ¿vale? Entonces las congestiones son peores y demás. Normalmente la gente siempre dice, es que si no como antes de entrenar no congestiono. Y confunden verdaderamente lo que significa congestionar. La congestión tiene que ver con la cantidad de sangre y plasma sanguíneo. No tiene que ver con los óxidos nítricos, no tiene que ver con nada de eso. De hecho es mucho más, congestiona mucho más beber antes de entrenar un litro de agua con sal que una cantidad grande de arginina. La arginina es un aminoácido semiesencial en aquellos periodos de crecimiento. Es un, bueno, es esencial en los periodos de crecimiento. Es necesario, ¿vale? En los periodos de crecimiento. Por eso existe un medicamento que se llama Potenciator y demás. Y debería tomarse con las comidas y cuando el cuerpo está descansado, ¿vale? Entonces para mí lo ideal sería, desde dos horas antes de entrenar, no comer nada sólido que sea pesado. Antes de entrenar podemos meter algo de estimulante con algo de aminoácidos ya predigeridos, alguna cosa así. Durante el entreno se puede meter algo de glucosa para intentar frenar un poco el cortisol, pero cantidades muy pequeñas, ¿vale? Que no llegan a producir hiperglucemia. Y luego ya después de entrenar, justo después de entrenar, se puede tomar algo, una bebida, algo de hidratos, de electrolitos, etcétera, para volver a reponer un nivel de glucemia en sangre estable o incluso elevado, porque si la glucemia en sangre es elevada, el cortisol baja. Y luego ya a la media hora de haber acabado de entrenar, una cosa así, meter algo ya que necesite digestión, ¿vale? Hay preparadores que aconsejan, y bastante famosos, el otro día me nombraron a uno, que no voy a nombrarle, pero bastante famoso de los americanos, lo preguntaron en un seminario que él aconsejaba comer una media hora después de entrenar, dejar media hora de descanso, ¿qué me parecía? Yo creo que me parecía bien y lógico, además me parecía bien y lógico. Entonces, si el entrenamiento dura, entre calentamiento, estiramientos y demás, dos horas, vamos a ponerle una hora, hora y cuarto, parte principal fuerte, y el resto es calentamiento y demás, dos horas, otra media hora más después de entrenar y otras dos horas, bueno, pues tendríamos que estar cinco horas sin comer nada sólido, en esas cinco, ni una gran carga calórica, en esas cinco horas favoreceríamos la vía de MPK, quema de grasa, ¿vale? Por lo menos durante el entrenamiento. Y luego, en el resto del día, ir ya metiendo comidas completas, diatratos de carbono, proteínas y grasas, con la finalidad de activar esta vía de MPK. Luego, ya dependiendo de las necesidades que tengamos de crecimiento y el estado en el que nosotros nos encontremos, bueno, de anabolismo interno, por así decirlo, ¿vale? Ya sabéis que no lo mismo usar sustancias que no usarlas, etc. Comer cada cuatro horas, tres horas, cuatro horas sería bastante idóneo, incluso, incluso entre la noche. Hay mucha gente que critica esto, que dice que el sistema nervioso tiene que dejarlo descansar, o sea, el sistema digestivo, etc. Bueno, tú puedes comer entre la noche simplemente algo tan sencillo como aminoácidos esenciales y el sistema digestivo no va a trabajar nada. O puedes dejar, tomar entre la noche algo líquido, que no necesite los movimientos peristálticos del estómago, para que el sistema digestivo como tal, o sea, el músculo como tal del estómago descanse. Simplemente sería verter ácidos, los ácidos pancreáticos y ácido clorhídrico, etc., pero no sería una acción de movimiento estomacal, ¿vale? Que sería un batido de proteínas con harina de avena, por ejemplo, o harina de arroz hidrolizada o cosas así. Mucha gente dirá que entonces eso interfiere en la producción de hormonas de crecimiento. Veréis, la hormona de crecimiento, para el que no lo haya dado a lo mejor por pensarlo así, se produce con un sistema de retroalimentación negativa, es decir, cuando hay mucha hormona de crecimiento, pues ahora el cuerpo produce menos. Y cuando ahora hay más hormona de crecimiento, se produce menos, y cuando hay menos hay más. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier cosa que haga que interrumpa, por así decirlo, la producción de hormona de crecimiento, o cualquier cosa que la favorezca, la va a favorecer temporalmente. Es decir, si tú obligas al cuerpo a producir ahora más hormona de crecimiento, por ejemplo, tomando arginina antes de irte a dormir, nosotros producimos hormona de crecimiento con el sueño REM, ¿vale? Ya en las fases que llevamos 4 o 5 horas dormidos normalmente, aunque esto puede variar. ¿Qué sucede? Si tú tomas arginina, eso llega a la sangre rápido y te hace producir más cantidad justa al irte a dormir, va a haber una retroalimentación negativa, y no vas a volver a producir luego la del sueño nocturno, sino que vas a tener una bajada, un declive, porque el cerebro, el hipotálamo, ha percibido que hay mucha hormona de crecimiento. Lo mismo pasa con la testosterona. Si tomamos un precursor de testosterona y nos separará la testosterona ahora mismo, posteriormente sucedería el sistema de retroalimentación y produciríamos menos testosterona. Van siempre así, ¿vale? Entonces cuando la gente dice, no, no como entrar a la noche porque me va a inhibir la producción de hormona de crecimiento. Bueno, la hormona de crecimiento es pulsátil, se produce entrenando, se produce, se produce, se produce de manera pulsátil en determinados momentos que al cuerpo le hace falta. Aunque así, si no queréis subir la glucemia, por el tema de la hormona de crecimiento, que bueno, es discutible, se puede meter por la noche unos ácidos grasos esenciales con aminoácidos esenciales y ni hay trabajo estomacal, ni hay subidas de glucemias, ni nada, ¿vale? Pero eso sería para favorecerlo al externo. A la gente normal no creo que le haga falta tener que comer entre la noche, pero ya cuando hablamos de gente que no es normal a partir de X pesos y X cuerpos, no, eso es otra vía bastante factible, porque además las direcciones son muy buenas. Entonces, la vía MTOR, creo que hay que comer en los momentos alejados del entrenamiento, cuando más descansado está el cuerpo, en los momentos del entrenamiento creo que hay que hacer énfasis en la vía MPK, que se queme grasas y demás, para que así haya un equilibrio entre las dos. Favorecer la vía MTOR durante todo el día, a la larga no va a traer nada bueno, puede conllevar resistencia a la insulina, puede llevar otra serie de problemas, ¿vale? Y bueno, siempre tenéis que tener en cuenta que para que haya un anabolismo antes tiene que haber un catabolismo, ¿vale? O sea, la balanza se tiene que romper. Entonces, tan importantes estados de catabolismo, ya sea lipídico, proteico, de glucógeno, como sea, con estados de hipertrofia, ¿vale? Lo único que la balanza tiene que ir siempre a favor del que nosotros queramos en ese momento. Y bueno, esto sería la vía MTOR, ¿vale? Resumiendo, no creo que sea bueno activarla continuamente, no creo que sea bueno centrarse mucho en ella porque se acaba gordo, y es una vía de crecimiento que se puede manipular con la dieta, con estrategias alimenticias, sobre todo la insulina es quizás la hormona más clave aquí. Pero a largo plazo, si no hay una modificación del ADN dentro de la célula para retener nitrógeno y una activación de las células satélites para preparar los tejidos dañados, no habrá crecimiento, ¿vale? Solamente valdrá para periodos iniciales, es decir, gente que tenga, pues eso, desnutrición, etc. A partir de ahí, tiene que haber otro estímulo que solamente con la vía MTOR no provocaría crecimiento. Entonces, bueno, esto es una de las maneras de crecer, de provocar hipertrofia a través de la alimentación y en siguientes vídeos sucesivos iré explicando otros mecanismos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!